El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, determinó que nueva alianza ha perdido de manera definitiva su registro como partido político nacional. En una sesión despertina, el Pleno del TEP respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral, INE, en donde nueva alianza pierde su registro por no alcanzar el 3% de la elección en el pasado proceso electoral. Por mayoría de votos, los magistrados consideraron desechar todos los planteamientos presentados por el partido que fue fundado en el 2005, y dejaron claro que esta decisión no atenta contra el sistema democrático del país. Política PRD se juega su futuro, inicia Congreso Nacional El magistrado Endalfer Infante González mencionó que se desestimaron los recursos ya que al final de cuentas nueva alianza no cumplió con los requerimientos establecidos por la ley, por lo que mantiene la pedida de registro partido político nacional. Infante González indicó que la exigencia del 3% de la votación válida emitida para conservar el registro de los partidos políticos es en forma individual y en ningún modo en forma colectiva, como lo pretendía nueva alianza en sus argumentos. Tampoco le asiste la razón respecto a que con la determinación de la pérdida de su registro como partido político nacional, se atenta contra el sistema democrático del país, y en concreto al régimen plural de partidos políticos para que las expresiones políticas minoritarias participen en los asuntos públicos, mencionó el magistrado. Además, indicó que el sistema electoral prevé en forma expresa que los partidos políticos nacionales para conservar su registro requieren un umbral igual o superior al 3% de la votación válida emitida, por lo que al no obtener los sufragios que representen esas cantidades, y que se reflejen a su fuerza política, de ningún modo pueden permanecer, como entes de interés público en el ámbito nacional. Ante esto, el CED dejó claro que no se trasgrede el pluralismo político ni el sistema democrático del país, por lo que se han dejado como infundado los motivos de inconformidad por lo que secundo la resolución del INE que declara la pérdida del registro del Nueva Alianza. ¡Suscríbete al canal!